Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Dual Gerai. Sí, Dual Gerai subiendo un vídeo, no se lo cree nadie. Pero bueno. Vamos a ver cómo va la cosa. Quería aprovechar este vídeo, aparte de para estrenar la demo de la Paca Ball. Para hablar un poco del canal, porque vamos a ver, una cosa es que haga directos como tal. Y otra cosa es que hable del canal, ¿vale? Ah, muy bien, lo he puesto en modo entrenamiento. Bueno, ahora saldré. Aprovecho aquí para comentaros cómo va la cosa. Nada, sabéis que durante unos años no he estado subiendo ningún vídeo. Temas personales aparte. Que por eso viene la cuestión. Bien, quiero aprovechar este vídeo para organizar un Preguntas y Respuestas. En el que claramente vais a participar con Preguntas y Respuestas. Haciendo yo las preguntas y contestándomelas yo como que no, ¿vale? Lo dejaré tanto... Las preguntas se pueden dejar tanto por aquí, como por la pestaña de comunidad de YouTube. Como por el servidor de Discord que hay del canal, ¿vale? Que esa es otra. Para los que no lo sepan, el canal tiene servidor de Discord. Una herramienta que estaba pidiendo bastante gente. Así que cualquiera que quiera entrar para el canal para saber las últimas novedades y demás. Estoy invitado al servidor. Solo tenéis que pedirme la invitación, ¿vale? Porque podría dejar la invitación fija, pero no sé quién va a entrar, ¿vale? Tengo moderadores en el servidor, pero no están las 24 horas del día. Como podéis entender, ni siquiera yo estoy las 24 horas del día, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Responderé a casi cualquier pregunta que me hagáis. O sea, por eso no creo que haya ningún problema. No creo que haya preguntas raras ni nada por el estilo, ¿vale? Y eso, que el canal ha estado muy parado, ha estado con directos y demás. Pero a día de hoy, mira, las cosas han cambiado mucho. En YouTube, sobre todo. Por favor, le ha salido hasta competencia. ¿Quién iba a decir que a YouTube le iba a salir competencia? Cosa que es buena para el usuario, de verdad. Cuantas más opciones se tengan, mejor. Por favor, estoy fallando todos los tiros. A ver. Ojalá concentrarnos. Perdón. En directo me estoy más cómodo que haciendo un vídeo. Puede resultar raro. ¿Será porque me he acostumbrado ya? A ver. Aquí. En teoría son dos. Vale. Ah, vale, no. Esto es multi. Tío, a ver. Bueno. A lo que iba que me descentro. Hola. Pero si ayer me... Es que lo irónico es que ayer sí que me salía. Gol de oro. Pelota. CP1. No. Ay. Tira. Así. Vale. Nada. A lo que iba que eso, que el canal ha estado muy parado. Estoy pensando en subir vídeos otra vez aparte de directos porque no siempre tengo tiempo para hacer un directo. Bueno, tampoco tengo tiempo para grabar si os digo la verdad. Pero podría ser más cómodo, ¿sabes? Aprovechar yo que sea un día que tenga libre y poder grabar tres o cuatro vídeos y subir más que uno a la semana, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿qué subo? Porque esa es la gran pregunta, ¿vale? Ahora mismo estoy con Half-Life 2, pero estoy más perdido que un pulpo en un garaje sobre qué subo para el canal, ¿vale? Quiero que me deis ideas. Ya que por la pestaña que me he preguntado, pero parece que la gente la usa poco, ¿vale? Mi idea era subir algún RPG, pero... En plan, no sé, el Nexomon, que está bastante bien, lo veo como un buen sustituto de Pokémon. También te haría pensado Dragon Quest XI, pero ya sería de cara a Navidades. Y bueno, sí, podría subir cosas como World of Warcraft, pero por favor, hay un trillón de canales de World of Warcraft. No creo que a nadie le interese a World of Warcraft, y menos aún estando el Jenshin Impact. Bueno, a lo mejor alguien sí que puede interesarle y podría hacerlo, ¿vale? Y más con la nueva expansión en camino. Podría ser una buena manera de empezar la expansión. Más a modo de guía que de otra cosa. O sea, me he marcado en propio. Esto pasa mucho en el Alpaca Ball, ¿vale? Este juego es... La demo ayer estuve, pero enganchado a tope. O sea, fue una cosa brutal lo de este juego, ¿vale? Pero que muy brutal. Sabéis, como iba diciendo, que esto era muy brutal. He tenido que parar la grabación para asegurarme de que se estaba grabando. Porque el simbolito no se queda todo el tiempo, como antes. O sea, no entiendo las herramientas de NVIDIA últimamente. Será porque no lo tengo configurado para que esté así, pero bueno. Esto es un vídeo sin tapujos. Sabéis que normalmente voy a tomar única, pero que la edito bastante bien. Y no se me ocurre qué más contaros, la verdad. Aparte de que la estoy pifiando. Porque la verdad, inspiración poca. No tengo recursos para traer novedades al canal. Lo siento, pero no. Ojalá. Pero no, ¿sabéis? Ya soy más de subir juegos retro, aparte. Tengo ya pensado especial de Halloween, eso sí. O sea, que iros preparando. Porque el especial de Halloween no va a ser un ORLA tranquilamente. Procuraré que el especial de Halloween sea, en teoría, el puente de todos los santos. No sé si cae un lunes, no estoy seguro. Tendría que mirarlo. Tendría que mirarlo, pero... Podría ser todo el fin de semana de Halloween, pasándonos el mismo juego y a ver qué tal, ¿vale? No creo que haya ningún problema con eso. Es un juego clásico. Donde los haya, claro. En dos deseos sí voy a pasar mucho miedo. Ojo, cuatro o seis, en serio. Vamos, Alpaquinha, por favor. Podría subir también este juego cuando salga la versión completa. La verdad es que a este sí le tengo muchas ganas. Sobre todo, subirlo con amigos es buena idea. Y hablando de eso, me habéis dicho también de cuándo voy a jugar con subs. Vamos a ver, hay juegos como el Left 4 Dead, por ejemplo. Que se lo debería tener todo el mundo. Y si no lo tiene todo el mundo, por favor, es el juego más barato que he visto. Que también lo que suelo hacer a veces es hacer un tornito del Sonic o el Star Wars y Transforming está bastante bien. Sí, que podría buscar algún juego que sea free to play para jugar todo. Sí, estaría bien. O jugar al Among Us, que está tan de moda que también lo tengo. Pero, no sé, no es un juego que me termine de convencer, ¿vale? Porque el tema del juego de estar callado en partida. Mira, yo lo siento, pero yo a veces hablo más con lorito. Y no me va a eso. Y no me va a eso. Y aparte que luego la gente se confagula para acusarte a ti. Y cuando tú aún así no has hecho nada, de verdad. No, tienes que jugarlo con gente que... Debes tener una confianza extrema. Y aparte de eso, no solo confianza extrema, sino que vayan a divertirse. Que no se piquen, que no sean competitivos en absoluto. Por eso este juego llegó... Solamente los juegos de fútbol, os lo digo sinceramente. Le di mucha caña al FIFA en su época, pero demasiada. Incluso no sabía ni lo que era el PS. O sea, que ya os podéis imaginar. No sabía ni lo que era el Pro Evolution Soccer. De hecho, llevo jugando al FIFA desde Megadrive. Con eso os digo todo. Muy bien, he fallado un tiro cantado. Parezco igual en colega. En fin. Aquí haciendo el ridículo ante la computadora. Y eso, que me desvío del tema. Que sí, que voy a hacer cosas con suscriptores y demás. Que estaría muy bien para pasar el rato, ¿sabes? Y sabéis que yo soy impedido de... Ni hacer spam en el canal, ni nada. Simplemente hablando, me dedico a... Hago esto por hobby. Sé... Sé que me fui sin avisar también. Cosas que no. Tendría que haber dejado un aviso. Pero... No era una etapa muy difícil. Y la verdad... No estaba para nada. Deja que coja el balón. Aunque si quiero marcar el séptimo... Bien. Más que sea, ¿sabes? Bueno, hemos perdido. 7-10. Ganadores... A ver si... Corrigen eso, ¿sabes? Pero eso, básicamente. Que se vienen muchas novedades en el canal. Y que quiero que... En resumen, que quiero saber... ¿Qué queréis que suba a partir de ahora? ¿Vale? Porque Half-Life 2, sinceramente. Lo vamos a acabar y... Este fin de semana haré un directo a Half-Life 2. Y si puedo, haré otro directo. ¿Vale? Aprovechando. Bueno, este fin de semana... Estoy grabando esto un viernes. No sé si esto se subirá un domingo. También os digo. ¿Vale? Porque entre que tengo que editar el vídeo y demás... Puede que tarde un día o dos. ¿Vale? Porque apenas tengo tiempo. Y lo del especial de preguntas y respuestas. A considerarlo mi especial... No sé... 9000 subs. Por decir algo. Quiero que participéis. Todas las preguntas serán bienvenidas. Tendré que hacer un millón de recortes para las preguntas. Para luego editarlo. Pero lo voy a hacer encantado. Estar atento para leerlas. Y para contestarlas. Si veo que una pregunta se repite lo mismo... Varias veces. Pues... Por favor... En caso de que pongáis una pregunta... Que ya ha puesto otro suscriptor o suscriptora... Darle un like a ese comentario. Es lo mínimo. Darle un like y digáis... O le ponéis debajo... Oye, que también quería preguntarle lo mismo. Así que... O por favor, Jerry, responde a esto. Que lo veo interesante. ¿Vale? Eso me parece bien. Y poco más... Chicos y chicas... Es que... No sé qué más deciros. ¿Vale? Porque la verdad... Estoy espeso en cuanto a... Comentar este tipo de vídeos. Si fuera un vídeo de un juego... Ya estaría súper activo. Estaría alegre. Pero cuando me tengo que poner serio... La verdad... No me sale. Por cierto... Creo que tengo grabados unos vídeos de Bioshock 2. Sí... Que lo empecé hace años... Cuando... Cuando lo... Antes de dejarlo... Por razones... Tal... En esos vídeos se me notan muy de bajón. ¿Vale? De hecho, hasta en el vídeo de Life Face Strange que subí... Se me nota bastante de bajón. Pero... Tal... Hay mucha gente que sabe la razón de mi círculo cercano. ¿Vale? Eh... Pero ahora todo bien. ¿Vale? Pasado todo este tiempo... Han sido años duros... Pero... Sinceramente... Era algo que necesitaba. A veces la vida te da estos golpes... Y es lo que hay. ¿Vale? O sea que... Mi consejo es que... Aunque los golpes sean duros... Levantaos y seguid hacia adelante. Porque... Otra no queda. Eh... Hay cosas que no se superan. Simplemente se sobrevive... Se sobrevive a ellas. ¿De acuerdo? Así que... Con este último consejo... Dejamos este vídeo por hoy. El vídeo está partido en dos partes. Por el tema que os comenté. Pero... Con la magia de la edición... Todo es posible y se soluciona en un momento. ¿Vale? Así que... Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Perdonad la calidad de... A nivel de comentario. Que parece que soy nuevo. Después de... Unos... Ocho años en YouTube. Ocho años creo que empecé. Con 22, 23... Ocho años llevaré ya. Porque empecé en octubre con Final Fantasy 4. De eso sí que me acuerdo. Conocí a gente maravillosa durante todos estos años. Amistades que han perdurado. Otras que no por... Simplemente... Cosas que pasan. No hay que echarle la culpa a nadie. Simplemente son cosas que pasan. Y puntos. ¿Vale? Pero me quedo con los buenos momentos que he tenido aquí. ¿Vale? Y espero que sean muchos más. Así que nos veremos en próximos vídeos. Y... Por mi parte. Ya sabéis que yo no digo ni suscribiros. Ni darle like. Ni nada. No vale la pena. ¿Vale? Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y sois libres de ver este vídeo. De comentarlo. Y de hacer lo que os dé la gana. ¿No? Que para eso está la vida. Para disfrutar. Ya nos veremos en próximos vídeos. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.